Era un día normal, yo estaba aplastado en mi sofá, viendo unos pinches memazos bien perrones cuando de repente me salió un memazo algo inusual. El video se llamaba Soy Francesco Virgolini. El video me dio mucha gracia, pero al finalizar algo ocurrió. Mi celular, de la nada se apagó, me había quedado sin batería, así que me paré por un cargador. Al llegar a mi habitación, vi mi cargador y procedí a cargar mi celular, pero... me miré al espejo. Y ahí estaba. Era Francesco Virgolini. Me cagué de miedo y entonces corrí muy rápido. No me dejaría asustar tan fácilmente. Así que me preparé para balearlo XD. Muere maldito Francesco. Muere maldito Francesco. Casi me das, hijo de puta. Muere, hijo de puta. Muere maldito Francesco. Muere maldito Francesco. Muere maldito Francesco. Muere maldito Francesco. Muere maldito Francesco.